Oye tú, ¿qué te pasa? Te ves deprimido Problemas vienen y van En la vida hay que encontrar El motivo del azar Esta noche vamos a bailar Y esta noche vamos a celebrar Esta noche, esta noche vamos a soñar Esta noche, esta noche vamos a gozar La noche, esta noche vamos a soñar Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar Que de la vida no sale nadie Vivo Vamos a bailar Yo te vengo a ayudar hermanito ahí Apóyate a mí para que tú veas lo que te quiero entregar Vamos a gozar Que todas pongas a replicar Con un sonido que me está llamando Para bailar, para gozar Vamos a bailar Oye que en la unión está la fuerza Y el duque me lo había confesado Y de eso no me voy a olvidar Vamos a gozar Yo quiero que la salsa te tire por aquí Yo quiero que la salsa te tire por allá Y que me de la puerta y te ponga a vacilar Vamos a bailar Óyeme Si el yember es a oco lo que traigo El bien divino ahí Lo malo tú vas a olvidar ¡Sí! 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 Olvídate de las pechorias que tú has hecho en la vida Y pa'lante que tú tienes que escalar ¡Sí! 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 Gracias.